El uso de estos productos lleva a una falsa sensación de seguridad. Si bien es cierto que la piel no se pone colorada, sufre daños que son invisibles a la vista y que serán visibles con el correr de los años. En el video de hoy quiero hacer algo distinto, quiero dejar un poco de lado la teoría para que básicamente no se aburran de mí. Y quiero contarles sobre 8 productos que yo no utilizo y tampoco recomiendo a mis pacientes. No quiere decir que si están usando alguno de estos productos tienen que dejar de usarlos, pero quiero comentarles cuáles son estos productos y por qué yo no suelo recomendarlos en la práctica diaria con mis pacientes. Los primeros productos de los que les quiero hablar son los tónicos. Los tónicos se crearon en un primer momento con el objetivo de balancear el pH y de remover los restos de productos limpiadores que pudieran quedar después de una primera limpieza. En su momento, cuando no había gran variedad de productos de limpieza, esto era muy importante. Se usaban mucho los jabones para lavar la cara, lo cual es súper perjudicial porque ya saben que producen que el pH de la piel se torne alcalino y al tornarse alcalino las funciones de la piel se ven alteradas. Pero hoy en día, viendo tanta variedad de productos limpiadores incapaces de alterar el pH de la piel o de dejar residuos después de utilizarlos, la verdad es que no veo como fundamental el uso de tónicos. Distintos son los tónicos con un objetivo médico, que pueden ser muy útiles en casos como el acné. Por lo general, este tipo de tónicos tienen principios activos que actúan como tratamiento para este tipo de cuadros. Es muy común ver en tónicos para el acné principios activos como el ácido mandélico o el ácido salicílico. En ese caso, este tipo de tónicos sí puede resultar beneficioso para su uso en pieles grasas. Los siguientes productos son los bronceadores o aceites de bronceado. Son productos que nos permiten broncearnos sin quemarnos. Básicamente porque tienen filtros para rayos UVB y no tienen filtros para rayos UVA. Recuerden que los rayos UVB son los responsables de quemarnos, de ponernos colorados. Mientras que los rayos UVA son los responsables de que nuestra piel se broncee. ¿Qué es lo tan terrible de estos productos? Que los rayos UVA no solo nos broncean, sino que también son capaces de inducir la destrucción del colágeno en la dermis, de producir inmunosupresión a nivel local y favorecer la génesis de un cáncer de piel. El uso de estos productos lleva a una falsa sensación de seguridad. Las personas se exponen más tiempo al sol porque no se ponen coloradas, no se queman, y sienten que su piel no está siendo dañada. Pero esto es falso. Si bien es cierto que la piel no se pone colorada, sufre daños que son invisibles a la vista y que serán visibles con el correr de los años. Básicamente, el utilizar uno de estos productos destruyan nuestra piel a cambio de estar un poco más bronceados. Por eso recuerden, cada vez que usen un bronceador o un aceite de bronceado, que por más que su piel no se ponga colorada, está sufriendo daños producto de los rayos UVA a los que no están cubriendo. ¿Usa bronceador? Sí. No, no usamos bronceador. Sí, aceite de bronceador. No, te mato de usar bronceador. Ni usaba. Los siguientes productos son los serums o aceites para pestañas. Básicamente porque no hay evidencia científica que avale el uso de estos productos para hacer que las pestañas crezcan más fuertes o más rápido. Sé que hay un montón de personas que utilizan este tipo de productos, pero no tienen aval científico. Lo que sí tiene aval científico para el crecimiento de las pestañas y de las cejas es el imatoprost. El imatoprost es una medicación que se utiliza para el tratamiento del glaucoma. Los investigadores encargados de desarrollarlo se dieron cuenta que a la hora de utilizar este producto, aquellos pacientes con glaucoma tenían pestañas más largas y más pigmentadas que aquellos que no la utilizaban. Ojitos pajaritos me hipnotizan a mí. Ojitos pajaritos ven para acá. Es por eso que si están buscando hacer crecer sus pestañas con un producto que tenga aval científico, consulten con su médico para poder empezar a utilizar el imatoprost. Sepan que no todas las personas pueden utilizar el imatoprost, es por eso que tienen que consultar con su médico. El próximo producto son los contornos de ojos hidratantes. Si bien la zona del contorno de ojos es una zona súper sensible y con la que hay que tener mucho cuidado a la hora de indicar un producto, la verdad es que los productos hidratantes que utilizamos en el resto de la cara no suelen significar un gran riesgo para esta zona. Es por eso que si estás utilizando algún producto hidratante en el resto de la cara sin sufrir ningún tipo de irritación, podrás utilizarlo a nivel del contorno de ojos sin tener ningún tipo de problema. Distintos son otros productos que utilizamos en la cara que pueden resultar un tanto irritantes para esta zona tan sensible, como pueden ser productos que contengan alfa hidroxiácidos, retinoides, etc. En caso de querer utilizarlos en el contorno de ojos, deberán ser indicados en concentraciones aptas para poder utilizar alrededor de los ojos sin sufrir ningún tipo de efecto adverso. En caso de que tengas un producto hidratante que estás utilizando en el resto de la cara sin ningún problema, se ve que podés utilizarlo en el contorno de ojos sin necesidad de comprar un producto específico para esa zona. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! El siguiente producto es uno que está muy de moda y es el agua de rosas. El problema con el agua de rosas es que no hay evidencia científica sobre sus beneficios al utilizarla sobre la piel. Sepan que gran parte de los sprays que están de moda para utilizar en la cara poseen fragancias, las cuales pueden resultar irritantes y perjudiciales para pieles sensibles. Por lo que hay que tener mucho cuidado al introducir alguno de estos tipos de sprays a nuestra rutina. No todos los sprays son malos, hay sprays por ejemplo con ácido hialurónico, que son muy buenos como instancia de hidratación durante el día para pieles que lo necesiten. Después tenemos a los productos de cuidado para la piel de venta por catálogo. Me preguntan un montón sobre estas marcas que todos conocemos, pero la verdad es que no son productos que yo utilice o que recomiendo a mis pacientes. Básicamente porque he tenido un montón de pacientes con efectos adversos después de utilizar alguno de estos productos. He visto muchos casos de dermatitis de contacto e incluso quemaduras. Obviamente no todos son malos, no todos producirán efectos adversos en la piel, pero basándome en la experiencia con mis pacientes, no son productos que yo utilice o recomiendo. Básicamente son productos que prefiero evitar. Después tenemos a las mascarillas faciales caseras. No me canso de ver videos de personas que arman mascarillas en su casa con limón, bicarbonato o algún tipo de verdura. Sepan que muchos de estos ingredientes son capaces de alterar las defensas naturales de la piel y son capaces de dejarla más sensible a sufrir daños producto del medio ambiente o del sol. Incluso son capaces de hacer que ciertos tipos de piel sufran brotes de rosácea o de acné. Algunos de estos ingredientes naturales son capaces de manchar la piel. Tal es el caso del limón que puede producir máculas hipopigmentadas. O son capaces de generar abrasiones producto de frotar el ingrediente sobre la piel como pasa con el bicarbonato. Es por eso que yo no uso ni recomiendo el uso de mascarillas caseras. Si te gustó este video por favor dale un like y compartilo. Comentame acá abajo en los comentarios si utilizabas alguno de estos productos que mencioné en el video. Si tienen una sugerencia para el tema de un próximo video déjenmela acá abajo también en los comentarios. Y yo los veo en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!